¿Patatas, alcachofas, melones? ¿Nos vamos al mercadillo? Pues no, son las palabras que más se repetían en la previa de Lituania y España del fútbol que se jugó aquí en Caunas en marzo. No paraban de llamarme de radios, periódicos, televisiones y todos para preguntarme por el patatal de Caunas, el estadio Darius y Guirenas. La verdad es que Lituania no dio muy buena imagen y por eso yo quiero cambiar esa impresión y hoy me he venido a uno de los pabellones más modernos de Europa, el Caunas Arena. El Caunas Arena está situado en un lugar muy picturesco en la isla del río Ñámonas. Tiene unas vistas impresionantes que puedes disfrutar desde los pasillos y las tribunas. Por dentro impresiona lo enorme que es el pabellón donde jugará el Jalgris Caunas y con capacidad para casi 16.000 espectadores. Está equipado con todo lo que uno pueda necesitar para disputar un partido, disfrutarlo como espectador y para los que trabajamos para contarlo todo. Hay una gran zona de prensa en la propia cancha, pero además está la sala de prensa con forma de anfiteatro y con una acústica buenísima. A los periodistas nos traen genial y la comida que nos facilitan en la zona de restaurante es de muy buena calidad. No les he hablado aún de las zonas VIP. Cada área VIP es independiente, tiene televisión, canapés y incluso champán. Los vestuarios son otro de los puntos fuertes del pabellón. Ahora estamos en el vestuario de Jalgris, que tiene gimnasio, salas de masaje, de reuniones, jacuzzi y sauna. Música Música Tokio arena turėtų reiškia daug, nes realiai, kaip visą laiką buvom krepšinio šalis, negalėjom organizuoti didžiausių renginių krepšinio, kas yra dėl žiūrovų, dėl visos infrastruktūros, o dabar viską turim. Tokio arena suteikė galimybę ne tik finalinį etapą Europos šempionato daryti, bet ir Eurolygos finalinį ketvertą ir visus kitus turnyrus. Ir kaip sakė Šarūnas Jėsikevičius, kad anksčiau žiūrėdavo po 15 žmonių jų rungtynės, dabar gali susirinkti 15 tūkstančių. Ir tiesiog tikime, kad visų žmonių mąstymas ir įpročiai pasikeis, nes čia turi keisti žmonių tradicijos. Reikia įdžiūrėti, leisti laiką, tai yra ne tik arena, kad atėjai, pasėdėjai ir išėjai. Tai yra visa pramogų zona ir viskas, kas yra aplinkui. Tai yra gyvas dalykas, kurį reikia pajausti, jame dalyvauti ir prisidėti prie to, kad atsigautų miestas ir visą šalį, sakėkime taip. O sa kėdado klaro ahora? Bueno, todas en Lituania estamos muy tristos por haber kėdado eliminados, pero la fiesa del Eurobasket sigue y en uno de los mejores pabellones de Europa.